Taro, Taro, Taro Mientras que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más pa' los toreros Por fuera del redondel Por cierto de piedras hecho Sentado llora un chiquillo Sentado llora en silencio Su muletilla enjura Sus lágrimas de torero Su muletilla enjura Sus lágrimas de torero La noche cayó en silencio La luna llena vuelve a lo lejos Se empiezan a acomodar Las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales Ser un chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro Su vida pone por precio Silencio Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros Los toros Los toros en los corrales Andan inquietos Un capote en la noche Silencio A la luz De la luna quiere torear Silencio Silencio De pronto la noche hermosa Ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas Vienen del cielo Vienen bajando Mentiras Mentiras Si son pañuelos Pañuelos blancos Llenos de llanto Que caen como blanca escarcha Sobre el chiquillo Y agonizando Toro Toro asesino Ojalá y te lleve el diablo Toro asesino Ojalá y te lleve el diablo Silencio Los caporales Los caporales Están llorando Los caporales Los caporales Gracias por ver el video